Te imaginas a Lionel Messi con un traje sastre de pantalón corto, pues ve haciéndote a la idea porque el club del argentino acaba de anunciar su colaboración con el modisto estadounidense Tom Brown, conocido por su ropa formal, pero con un punto divertido y sus tres rayas en blanco, azul y rojo rematando cada pieza. A partir de ahora, el equipo de Fernando Valverde lucirá los trajes de la firma en sus viajes fuera de casa de la Liga Española y también en los partidos de Champions League. Suscríbete a nuestro boletín El fundador de la marca ha declarado en un comunicado oficial que está emocionado con esta colaboración. Nos dimos cuenta que nuestros valores estaban completamente alineados, lo que nos hizo creer que podíamos hacer algo verdaderamente especial juntos. Afirma en unas declaraciones a WWW. amazon.com VTD Coff you VTD Coff you VTD Coff ya VTD Coff.com Invest.com Cline.com Clené falei VTD Dif!! O pasa